Bueno, este es el video número 5 en el cual vamos a desarrollar una nueva técnica para generar el token que la que creé en el video anterior no me gustó. Entonces vamos a crear como un archivo, que sería una clase o un objeto. Vamos a usar programación orientada a objetos para crear un validador del token. Entonces en el proyecto vamos a ir a File, New, Unit Delphi, y aquí después de Interface vamos a escribir Uses, Clases, vamos a necesitar también el System.json, y vamos a necesitar el Sys, Utils, punto y coma, si necesitamos más los agregamos. Vamos a crear el Type, sería un T, Validación Token, así se va a llamar la clase, entonces es una clase del tipo T-Oyel. Vamos a generar la declaración privada, la declaración pública y publicidad. Control D, Control S, y vamos a guardar esto como U, T, Validación Token. En el public, vamos a crear el constructor, Create, con unos parámetros que serían la aplicación, y el autor de la aplicación, y bueno, esto es simplemente así. Y el destructor, que se va a llamar Destroy, con la declaración Override, que es para que cuando se implemente, se destruya desde la clase Padre. Control, Shift, y en C. Aquí en el Inherit escribimos Destroy, y aquí en el Create necesitamos un Header. Entonces vamos a crear un Publisher, que es una variable. Vamos a llamarla así, Properties, una propiedad, que la vamos a llamar Header. Entonces va a ser Header, repito, T, Jason, Oye. Va a leer, y va a escribir en C, no sé si escribir, no, solamente leer, Control, Shift, y C. Entonces con eso no me crea esta variable, y aquí en el consultor yo puedo hacer esto, F en Header, no la propiedad Header, porque aquí adentro de la clase tenemos que utilizar esta variable. Sería así, Jason, Oye, punto, Create. Luego de F en Header, punto, AppPay, vamos a agregar la aplicación, que es la que nos envían con el parámetro de la función, crear, y vamos a agregar el autor. Autor, coma, autor. Listo, vamos a, ahora, a generar como unas, las funciones que pronto vamos a necesitar. Entonces tendríamos, voy a mostrarles por acá en el Postman, más o menos que necesitamos. Necesitamos el Header, que es donde va la aplicación, el autor, y la fecha en la que se crea el token. Y en el Payload, vamos a necesitar el ID del usuario, el nombre, y el correo. Entonces, vamos a crear una función que se llama Generar Token. Generar Token que necesita como parámetro un Payload, el tipo que es JSON, Oye, y esto me devuelve un Spring. ¿Por qué un Spring? Porque quiero que me cree algo como esto. Un poco más extenso, más elaborado que lo que hicimos en el video anterior. Entonces, acá tenemos Generar el Token. Vamos a crear esta función, Control Shift, y C. Listo, entonces, el método para generar el Token será, agregarle el tiempo al Header. Vamos a hacer aquí como los pasos. Paso número uno, paso número uno, es agregar el tiempo al Header. Paso número dos, convertir el Header y el Payload a base 64. Tomamos acá, esto es base 64, esto que tenemos aquí, hasta el punto. Igual, esta otra cadena de caracteres es base 64. Tercero, necesitamos una palabra secreta y concatenar dos puntos. Header, más el Payload, más el Secret, vamos a llamarlo así, el Secret, y convertir, convertir a MD5. Como vemos acá, este último es un MD5, como vimos en el video de convertir las contraseñas. Y, finalmente, el paso número cuatro, enviar el Token. Entonces, el Header ya lo tenemos, pero lo que necesitamos es unas funciones para poder codificar y decodificar en base 64. Entonces, vamos a empezar con la función de encode 64. Vamos a crearla por acá. Función encode 64. Esto recibe como parámetro un texto de tipo string, y me devuelve un string. Y, luego, para poder comprobar si el Token es válido, necesitamos el decode 64, donde me dan el texto que ya está codificado en base 64, para convertirlo otra vez al texto original. Entonces, acá, Control, Shift y C. Entonces, para la decodificación, vamos primero con la codificación. Acá estamos. Vamos a utilizar un código, que les voy a dejar ahí para que ustedes lo copien. Y, más o menos, trato de explicarlo. Tenemos esto. Solamente que nos faltaría una cadena de caracteres. Es una constante que tiene números y letras. Vamos a ir aquí a esto. Antes de la implementación, escribo la constante. Esa constante tiene, primero, los números del 0 hasta el 9. Luego, el abecedario en mayúsculas. El abecedario en minúsculas. Y termina con un más y un las, o la división. Y la función de encode, entonces, ¿qué hace? Inicia el resultado en vacío. Vamos a ver este ejemplo acá. Inicia las variables A y B en 0. Hace un ciclo por de 1 hasta la longitud del texto. Ya toma todo el texto. Y, con esta función de ordinal, determina como el número que corresponde a una letra. Por ejemplo, al 65 es A mayúscula. Al 98 es B. Al 97 es A. Entonces, ese 97 es el que me va acá. Luego, B es igual a, en este caso, 0. 0 por 256 más 97. Y a A le vamos a sumar 8. Y hace un ciclo como para ir convirtiendo esos números al lenguaje de máquina con este comando. Es el lenguaje de máquina. Y el resultado lo tiene de ir a tomar. Esa posición que me dan de HAU64, que es la constante que tiene todos estos números que vemos acá. El 0 a 9, las mayúsculas y minúsculas. Y con eso codificamos cualquier texto a base 64. Ahora, para decodificar, o sea, para el proceso contrario, tenemos una función similar que simplemente hace lo contrario. Entonces, acá, pegamos el código. Y tenemos lo siguiente. Y A, X, B son enteros. Y aquí, en vez de utilizar la función ordinal, utiliza la función CHR. Que es que convierte el número 97 a una letra. Entonces, así el resultado. Digamos que se devuelve. Se devuelve aquí. Entonces, voy a dejarles así como para que pausen el video y puedan copiar la función completa en HAU64, que es esta. Ahí me pueden pausar y luego el de HAU64, que está en la función. También vamos a necesitar, de lo que hicimos en el video anterior, el generar MD5. Voy a copiar esta función porque la necesito ahí también dentro de esa clase. Entonces, vamos a crear una función que se llame PMD5. Que me da un texto de tipo string y me devuelve otro string. Control, Shift y C. Pego acá el código. Ya lo tenemos desde el video anterior. Y necesito las librerías que habíamos utilizado. Vamos al inicio y pegamos acá las demás librerías. Entonces, el QMD5 es muy sencillo. Aquí lo tenemos. Entonces, ya podemos empezar como a convertir a generar el token. ¿Cómo generamos el token? Bueno, necesitamos unas variables de tipo string. S-Header, S-Payload, S-Secret, de tipo string. Entonces, la primera vez dice que es agregar el tiempo a header. Ahora necesitamos tomar el F-Header, que es un JSON-ODIT. A-Pay, vamos a agregar el tiempo. Que sería D-Time-to-Stream. Con la función now, no tiene la fecha instantánea. En este momento sería 21 de agosto de 2021, 11 y 34 AM. Tal como sería acá. Tiempo, que sería esto. Con eso agregamos el tiempo. Ahora convertir el header y el payload a base 64. Entonces, escribimos S-Header es igual a ENCODE64. Me escribí un texto como parámetro. Entonces, ponemos el F-Header. Punto-to-Stream. El S-Payload es lo mismo. ENCODE64. Pero en este caso, aquí ya me están mandando el parámetro por la función. Eso lo tengo que generar desde allá, desde el mundo de A, punto-to-Stream. Paso número 3. Tengo que convertir o crear aquí ya. Yo creo que es el resultado como tal. Resultado. Es igual a qué? A... Que UTM de 5. No. Es decir, este no es el resultado. Este es el S-Cifre. S-Cifre. Listo. Entonces, sería el S-Header más el S-Payload más el F-Cifre. Ese no lo he creado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá a las propiedades. Vamos a crear una variable que se llama Secret de tipo String. Que va a leer el F-Cifre. A ver. Secret. Y va a escribir en Set. Secret. Control-Shift-C. Esto me genera aquí un método. Pero también me genera una variable. Y esto lo voy a poder usar desde afuera en mi clase. Ya vamos a ver cómo lo implementamos. Entonces, aquí en Generate Token ya tengo el F-Cifre. Entonces, ¿qué hace? El Header es algo como esto. Tiene aplicación autor izquierda. El Payload. El Payload tiene el ID de usuario, nombre y correo. Entonces, todo esto lo convierte a un string. Y lo convierte a base de 64. Entonces, me queda una cadena como en este. El Payload que convierte todo esto a string. Lo convierte a base de 64. Y me queda una cadena como en este. Y el Secret, entonces, lo que hace es concatenar esto. Concatenar este otro texto. Concatena la palabra secreta. Y lo convierte a MD5 generándome este código. Entonces, así ya quedó. Tengo como un token de seguridad. Que tiene también el tiempo de expiración. Y que como este código de acá. Esta codificación tiene la palabra secreta. Pues, entonces, queda muy duro para alguien. Que le codifique eso. Y sepa cuál es la palabra secreta. Finalmente, tenemos que enviar el resultado. El token. El resultado es igual. Al SGD. Más. Un punto. Más el S-Payload. Más. Un punto. Más. S-Secret. Y con eso genero el token. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Nos vamos al módulo de datos. Vamos a crear aquí. En la estructura del módulo de datos. Antes no lo había explicado. Pero esto es una. Digamos, programación orientada a objetos. La clase depende de qué data módulo. Vamos a crear una variable que se llama. ValidarToken. De tipo. Aquí tengo que presionar al F11. Para traer este archivo. UT. Validación token. Entonces, aquí escribo de tipo UT. Validación token. Más bien lo voy a llamar aquí. Validación token. Listo. Aquí doy control. Aquí en el datamobile create. Y aquí voy a crear esa variable. Como es una clase. Entonces, no sé que lo tengo que crear. Así, este validación token. Es igual a T. Validación token. Create. Observen que me pide la aplicación. En este caso es inteligencia artificial. Y el autor. Aquí escriben ustedes. Su nombre o el nombre. Y quien lo va a escribir. Mi nombre. Listo. Y además. Tengo que agregarle la palabra secreta. Entonces, este validación token. Un punto. Secret. En la palabra secreta. Está la propiedad. A la cual yo estoy accediendo. A la cual le puedo poner algo como esto. Es una cadena de caracteres. Que ustedes reconozcan. En este caso. Aquí. Cambiando números. Letras por números. Y algunas letras por símbolos. Entonces, aquí dice. Aplicación de inteligencia artificial. Lo muestro en este video. Pero obviamente. Cuando yo llegue acá. Voy a montar mi proyecto. En el servidor. Le cambio de palabra secreta. Y ahí ya. No pueden hacer. Pues mucho. Las personas que quisieran acceder. Sin el token. Como para ellos. No podemos generar el token. Ahora. Por aquí. Ya tengo la parte. De generar token. Que es una función. Que había hecho. En el video anterior. Más o menos. Siguiendo sus pasos. Pero ya lo. He elaborado más. Con esta clase. Que vamos a hacer ahora. Aquí cuando. El usuario. Va a iniciar sesión. Vamos a crear. Dos. Dos cosas. A ver. Donde está. Aquí el token. Listo. Necesitamos el. El payload. Entonces. Tenemos acá. El J. Playload. Lo puedo crear aquí. J. Playload. Es igual a 3. Json. Project. Hay que crearlo acá. Porque si lo. Creo en la clase. Entonces. Me crearía como único. Por eso lo tengo que crear acá. Lo que si podría hacer yo. Es. Como para que no quede. Tanto código acá. Crearme una función aquí. Que siga. En generar payload. Por ejemplo. Función. Generar. Playload. Que me pide. El ID usuario. El nombre. El correo. De tipo string. Y esto me devuelve. Un T. Json. Oye. Presiono. Control. Shift. Y C. Entonces. Escribo. Result. Es igual a. T. Json. Oye. Punto. A ver. T. Json. Oye. Punto. Create. Luego el resultado es. Punto a. Create. Le agregamos. El ID usuario. Y el ID usuario. Que me envía. Como parámetros. Esta línea. La pego. Para nosotros. Dos parámetros. Que serían. El nombre. Acá. Nombre. Y el correo. Correo. Y. Correo. Y como ya lo hice. Desde la variable. Result. Entonces. Acá. Muy fácilmente. Yo creo. Playlow. Es igual a. EF. Validación. Token. Punto. Generar. Playlow. Le mando el ID usuario. Que ya lo tengo por ahí. Lo único que no tengo. Es el nombre. Para el nombre. Pues aquí. Vamos a crear una variable. Que se llama. Mi nombre. Cuando yo estoy. En el método. Iniciar sesión. A ver. Que hacemos acá. ¿Dónde está? Aquí es donde me lee el usuario. Se lee. Aquí. En esta línea. También. Aparte. De leer el ID usuario. Puedo leer el nombre. El nombre. Acá. Nombre. Entonces ya tengo el correo. A ver. ¿Dónde está? El ID usuario. El nombre. Y el correo. Listo. Ya lo tengo ahí. Entonces aquí. Puedo crear una variable. Que se llama. Token. La puedo generar aquí. Token. Es igual a. Entonces utilizo la clase. Esta es de validación. Token. Punto. Generar token. Demando el J. Trayload. Y aquí. En vez de escribir. Esta función. Pues si la utilicé. La clase pasada. Simplemente escribo token. Con esto. Ya tenemos. Montado el token. Falta es la función de comprar. Pero vamos a probar. Como nos queda. En ese token. Compilamos la aplicación. Vamos a iniciar. Vamos al podman. A ver. Debo abrir por acá. Iniciar sesión. Aquí tengo el body. Le vamos a dar enviar. Que dice. Incorrecto. A ver si era que este. Tenía este 7 acá. Ah. Es que guardé los datos. Incorrecto. Vamos a darle aquí. Guardar. Enviar. Y ahorita sí. Dice token. Entonces es todo esto. Este sería el header. Este sería. El payload. Y esta sería. La validación. O conprobación. Entonces vamos a inventarnos. Aquí en el. En el archivo de método servidor. Una función. Por acá arriba. Como habíamos creado. La de conexión. Una función que se llame. Validar token. En el cual. Yo recibía. Como parámetros. Un tjson. Oye. Y esta me devuelve. Un tjson. Oye. Como yo quiero. Que reciba. Un cuerpo. Un body. Entonces tengo que ponerle. Aquí antes. La palabra update. Para que sea un post. Control. Shift. Y C. Y la voy a cortar. La voy a pegar al final. Porque me va a ser. Un poco especial. Y. Vamos a crear. Un json. Como cuando. Una respuesta. Esto es para. Para. Para probar. Que el. Que el token. Y la función. Que voy a hacer. Para. Para validar token. No sean correctos. Entonces json. Es igual a. De json. Oye. Punto. Create. Listo. Y entonces. Acá me pregunto. If. Ah bueno. Antes tengo que crear. La función. En mi nuevo. Lo de datos. En mi nuevo. Lo de datos. Por acá arriba. Tiene que ser público. Eso sí. Voy a crear. Una función. Que se llame. Validar token. Validar token. Al cual. Le pase un token. De tipo string. Y. Esto me devuelva. Un boolean. Si. Verdadero. O cual. Contra. Chips. Y sí. Entonces acá. El resultado. De esto. Sería tan fácil. Como utilizar. La función. De validar token. Punto. En validar. Por ejemplo. Pero no he creado. Esa función. Entonces. Me voy yo. De archivo en archivo. Como creando. Lo que necesito. Aquí. En el archivo. De validar token. Necesito crearme. Una función. Que se llame. Validar. Al cual. Le paso un token. Cualquiera. Y este. Me va a decir. Si es. Verdadero. O no. Presiono. Control. Shift. Y C. Entonces. Para validar. Yo necesito. Algo. Necesito. Unas partes. Como así. Que las partes. Es un. Streamlist. Streamlist. Ahora. Que es un. Streamlist. Un. Un streamlist. Es como. Un blog de notas. Vamos acá. Me copio. Este token. Aquí. Y. Hagamos aquí. Este blog de notas. Entonces. Un streamlist. Es lo siguiente. Aquí. Donde está. El punto. Lo que va a ser. La función. Que va a crear. Es que. Boga el punto. Y me aumenta. Y por acá. Boga el punto. Y me aumenta. O sea. Que la separación. Va a ser. El punto. La función. Que hago es. El delimitador. Es el punto. Y me genera. Tres líneas. O un arreglo. De tres cosas. Entonces. Acá. Este es el. Streamlist. Que es un blog de notas. Y. Vamos a necesitar. El. S. Header. El. S. Payload. El. S. Secret. Y una. Variable. Que se llama. Mi validación. De tipo. Stream. Que empezamos. Haciendo. Vamos a crear. La variable. De partes. Que sería. Streamlist. P. Streamlist. Punto. Listo. Ahora. La. La separación. El delimiter. Es el punto. Y el parámetro. Que le voy a pasar. Es el delimiter. Esta función. Lo que hace. Le paso el token. Y. Me genera. Lo que les mostré. Acá. Mi parte. Esto. En tres líneas. Entonces. Ya me queda. Separado. Con un arreglo. El. El header. El payload. Y el secret. Entonces. Una vez que hago esto. Ya puedo escribir. S. Header. Es igual a que. A partes. En la posición cero. El. S. Payload. Es igual. A partes. En la posición. Uno. Y. El. S. Secret. Es igual. A partes. En la posición. En la posición 2. Ya tengo ahí. Separa uno por uno. La validación. Si recuerdan. Cuando generamos el token. Deminándonos por acá. Él coge. M. Mede 5. El. El. Gerd. Más. El. S. Facebook. Más. El. F. Secret. Pero. Este. F. Secret. Solamente. Existe en este archivo. aquí cuando uno crea el entorno la clase, entonces este s-secret es el que me están dando acá, este y lo que yo hago es voy a tomar esta parte que me envía el token del usuario voy a tomar esta parte también y vuelvo y la reconstruyo acá, y si la reconstruyo y esta validación es igual a este s-secret es porque el token es correcto, o sea que escribo tu n de 5 y le voy a poner el s-header, más el s-trail estoy como reconstruyendo lo que el usuario me envía de allá para acá, más el f-secret y ahí ya tengo como validar, que me falta el tiempo para el tiempo voy a crear dos fechas fecha 1 fecha 2 de tipo a ver esto porque se creó acá de tipo T de day time listo aquí ya está eso, entonces ahorita voy a obtener las fechas ¿qué hago? en la fecha 2 bueno, en la fecha 1 tengo que obtenerlo de este parámetro tengo que obtenerlo de este parámetro tiempo del header recordemos que yo ahora lo que hice fue generar token en ese header agregue el tiempo así day time to stream now o sea, en el instante que se genera el token ahora para validar tengo que volver a tomar porque hagan de cuenta que el usuario me está mandando desde ángeles de ángulo a este token para poder hacer operaciones borrar, eliminar hacer alguna cosa con usuarios pues yo tengo que volver a tomar esa fecha para tomarla yo necesito más o menos volver a reconstruir el header ¿cómo se reconstruye el header? se reconstruye de la siguiente forma que me puedo crear aquí un header falso como un t header y un t payload no falso sino temporal para no decirles el nombre tan extraño ¿cómo los hago? vamos a crear otro comentario que diga recuperar los json entonces el t header es igual a tjsonoje .create y luego el t header no es temporal sería voy a utilizar la clase tjsonoje una función que tiene que se llama first json value en el cual le va a pasar en ese header pero tengo que decodificarlo antes porque eso está codificado más de 64 lo tengo que decodificar para que me lo convierta a esto y ahí sí y ahí saco el json entonces para eso la función de code64 sg esto me convierte otra vez en un json y aquí para verificar le digo que esto lo tengo como un json project eso eso fue con el header o podemos hacer lo mismo con el payload entonces acá sería desde header ponemos payload lo tenemos acá aquí sería ese payload y dice acá convertir esos cadenas de base 64 otra vez archivo json listo como ya tengo esto es un archivo json entonces en la fecha 1 será el str today time listo y acá le voy a pasar el t header punto get value o value tiempo punto value así me vuelve a generar la fecha en el formato de eso la fecha 2 es igual a ahora en el instante que yo vuelvo a validar el token ahora voy a crear una variable que se llama el tiempo de tipo entero entonces que pasa cuando yo resto fecha 2 menos fecha 1 él me genera un número fraccionario que es como la fracción en días por ejemplo 0.5 corresponde a 0.5 días entonces yo quiero convertir eso a minutos como lo convierto tiempo es igual 24 por 60 que son 24 horas por 60 minutos me da 1440 eso lo multiplico por esta diferencia y ya me da el tiempo en minutos pero yo quiero que ese tiempo quede en como redondeado solamente menos minutos ya si ustedes ya si ustedes que su tiempo les den segundos multiplican 1400 otra vez por 60 les daría 86 1400 segundos por por día o yo lo dejaré en minutos ahora ahora viene comprobar el tiempo comprobar el tiempo entonces resulta que uno dice bueno yo quiero que el token dure 6 horas entonces son 6 horas por 60 minutos me da 360 minutos comprobar el tiempo y la validación ya el resultado de esa validación que es un boolean es un boolean es lo siguiente que el ese secret sea igual a la validación ojo que este ese secret es el que yo tengo cuando me envían el token ya listo cuando alguien me envía este token entonces yo tengo este pedacito como el ese secret vuelvo y reconstruyo en la validación con esto más esto y lo que tengo adentro de la clase entonces si son iguales es porque el token es correcto pero además si el tiempo es menor o igual a 360 por ejemplo que me dé 300 que me dé 200 si es menor o igual es porque todavía es válido si no es válido entonces verdadero y falso me da falso con esta función de validar es ya tengo como una forma de validar me devuelvo al módulo de datos entonces aquí el resultado de esta función validar token depende de esta variable o esta clase que creamos punto validar ya la tengo solamente le envío el token observen que me he ido como de archivo generando todo esto entonces esto yo no lo tengo que hacer en el método servidor en el método servidor solamente voy a preguntar esto si módulo de datos punto validar token el token que me envían ah bueno voy a agregarlo acá voy a tener los token de tipo string como aquí me están enviando unos datos entonces de acá token es igual a datos punto get value token lo voy a enviar con con esto punto value listo entonces aquí ahorita si le digo si van a enviar token token entonces escribo json punto asper token value esto solamente es para probar ya después vamos a hacer otras funciones para poder hacer operaciones con los usuarios con los goles con las rutas con los riesgos de lo contrario si no es válido entonces token es válido token sin válido y el resultado de esto es igual a json json bueno entonces tenemos una ruta nueva dentro del elemento servidor que es este van a liar token me voy a cerrar por acá algunas cosas como esta y este también este no lo voy a guardar iniciar sesión este no y este tampoco solamente vamos a dejar aquí el de iniciar sesión para que me dé el token y vamos a crear una nueva ruta entonces me copio esto lo voy a pegar acá es con un pause porque tengo que mandarle un body raw de tipo json que aquí lo tengo y copio esto por ahora aunque este no es voy a crear aquí un body así que tenga esto y aquí es con esta palabra validar top esta es la ruta vamos a darle guardar vamos a guardar esto en inteligencia artificial usuarios esto lo vamos a llamar validar top vamos aquí en guardar listo acá tengo el body a ver cerremos esto compulemos el proyecto de nuevo aquí aquí me faltó un response response no le puse la otra clave response compilamos iniciamos vamos a le damos enviar y aquí nos dice token valid bueno interesante porque ese token es valid ah porque todavía está en la en la obra que hice pero entonces nosotros quisiéramos como tener más información como tenemos más información vamos a ir aquí al ácido de validación token vamos a crear por acá una propiedad que si damos información así property comprobación es un test json que va a leer df comprobación listo control shift y c lo que vamos a hacer es que cuando le digamos aquí validar lo vamos a crear acá al final crear un json de comprobación para mostrar en la prueba entonces que hacemos f comprobación es igual a json oje punto create f comprobación punto ap como ya tenemos todo listo entonces yo quiero saber cuál es el header yo le pongo t header ese t header es el que yo recuperé acá vamos a poner otra que es el f comprobación punto ap vamos a agregar el payload payload vamos a agregar otro que es el tiempo que ha transcurrido tiempo entonces aquí sería info stream tiempo esa variable ya también la tenemos creada y calculada con esto vamos a agregar otra línea que es el secret en realidad no es el secret sino esto que me ven acá y vamos a crear otra que es la validación y aquí yo puedo empezar a comparar visualmente listo eso es todo lo que tengo que hacer en validación en módulo de datos me tengo que crear otra función aquí al lado de validar toque función que se llama get comprobación token comprobación token solamente esto me genera un json object control shift y c para implementar y el resultado esto es muy fácil porque yo escribo acá f validación token punto comprobación por eso ve que esta variable comprobación la creé acá como una propiedad acá es una propiedad entonces esa propiedad la puedo tener desde el módulo de datos el resultado es como que pasa inmediato y en el método servidor es tan fácil como escribir esto json comprobate comprobación coma módulo de datos punto get comprobación token y listo con eso ya me va además de decir aquí token válido o inválido me va a decir el porqué vamos a iniciar sesión vamos al postmark le vamos a dar acá enviar y mire que ya me envía todo esto en iniciar sesión tengo aquí el correo josep y la contraseña esto que inválido inteligencia artificial miren la fecha el tiempo que puso que son las 11 y 44 el resto y el tiempo han pasado 15 minutos entonces vamos a ver cómo lo hacemos inválido lo bueno de esto es que bueno según había hecho la otra de sus pruebas cada que se reiniciaba el servidor me generaba un token diferente pero ahora está generando es un token por usuario eso es mejor y eso es como más o menos la técnica de json web token vamos a hacer un pequeño cambio acá y es cambiar una validación el tiempo por 15 15 minutos guardamos cerramos de nuevo esto el servidor y vamos a darle aquí y mira lo que nos dice token inválido porque es inválido porque el tiempo es de 20 pero el tiempo máximo son 15 minutos con eso ya hemos comprobado que el token es válido o inválido solamente es una una función de prueba porque en los siguientes videos vamos a crear aquí en los siguientes videos vamos a hacer en el módulo de datos inclusive ya lo tenemos hecho aquí validar token ya lo tenemos hecho lo que vamos a hacer en el servidor por ejemplo para borrar un usuario tenemos que comprobar que el usuario nos mandó en los headers nos envió el token y ahí comprobamos si el token es válido permite borrar y si no entonces se demina o sea se cancela la transacción dejamos el video hasta aquí se logró lo que se quería con la comprobación la validación y la generación del token nos vemos en el siguiente video dejen sus respectivos comentarios